Ah no, esta se va con nosotros Esta bueno esto, esta bueno Eso es una mojarra Hey, esta buena la captura Buena mojarra Hey ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo va a ver? Oh, mira que están picando Esta lo están llevando Sí Dejalo que se hunda Sí Otra mojarra Claro Una mojarra de la buena Está bonita, está bonita Te acabo dos ahí Casi fue un doblete ahí Un doblete Miren esa mojarra ahí Hey Venimos en intención de cogerla pero Pero ya están aquí Ya están cogiendo Sí Ese lazo está perfecto Quedaron las dos amarradas ahí Está bien, tímenla ahí Quítale por arriba Ahí quedaron Ahí quedaron Ahí quedaron Lo mismo Un琴 Lo mismo Ajá Gracias.